La Vuelta de Tolerancia Cero 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 Ya a estas alturas Cero La Vuelta de Tolerancia Cero La Vuelta de Tolerancia Cero En algún momento nosotros dijimos Vamos a ver, a ver, espera un poco, queremos exhibirle este informe al perito para que diga por qué está hablando Z, saca de y sea, y en ese momento descubrimos accidentalmente al final del proceso, en el juicio oral, esta situación. Esos informes escritas de la Vuelta de Tolerancia Cero La Vuelta de Tolerancia Cero También está en duda ahora. Los peritos en el fondo empiezan a declarar cosas que no tienen sentido con su informe. Obvio, obvio. Si que tú, el tipo te dice que la firma no corresponde a él, la investigación es lo que cae. No, 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 no. y anicia de acciones legales? A ver, el tema, digamos, del contenido yo creo que se adelanta un poco. Va a ser el análisis de cada uno de los medios probatorios, que son cientos, y para develar o no cuál era el sentido de cada uno de ellos. Yo creo que el veredicto, en todo caso, ya adelanta bastante. Ahora, nosotros no podemos estar anunciando acciones legales sin que previamente esté ejecutoriado el fallo. Es un poco lo que hizo la Fiscalía cuando ni siquiera se daba el veredicto, decía, no, vamos a recurrir de nulidad. La verdad que es un poco para mantener las formas y ver qué es lo que se hace. Ahora, después de esto, una vez que esta sentencia esté ejecutoriada, obviamente habrá que ver qué es lo que se hace, pero en todo caso bajo un determinado principio. Nosotros no vamos a ir corriendo a pedir indemnización en dinero al fisco. La verdad que nos parece que si bien eso es legítimo, no está en el centro de la discusión. Yo creo que acá los funcionarios públicos con nombre y apellido que cometen actos negligentes en el ejercicio de sus funciones, no puede ser que las consecuencias dañosas de esa actividad irresponsable, entre comillas, no recaigan ellos, sino recae en un tercero, el fisco, desde el punto de vista del funcionario. Nosotros vamos a tratar de ir en contra de estos funcionarios en concreto. ¿A quién te refieres? Al ministro Hinspeter y al exfiscal Alejandro Peña. Ahora, en esa ligazón hay una situación bastante interesante, porque en la audiencia donde el ministro Hinspeter respondió a las preguntas de Rodrigo Román, uno de los defensores, él señaló una cosa que me imagino puede haber sorprendido a mucha gente. Él dijo que él no había tenido que ver nada de nada de nada en la contratación de Alejandro Peña, que era probablemente el fiscal con mayor visibilidad en ese momento, el que había realizado el caso Bomba, que él nunca tuvo nada que ver en la contratación de Alejandro Peña en su propio ministerio. Y eso se lo derivó al subsecretario Huilla. Sí, eso parece un poco inverosímil. La verdad que nosotros para estos efectos lo que hemos hecho es solicitar vía ley de transparencia y acceso a información pública al ministro Hinspeter y al subsecretario Huilla, esto lo hicimos junto con la abogada Valentina Horvath, para que ellos nos informen respecto de cuáles son los mails, los oficios, las notas, cualquier acto que hayan intercambiado entre ellos con la finalidad de ilucidar este tema. Yo creo que el tema de la contratación del señor Peña también tiene que ser aclarado en varios sentidos. Él fue designado a dedo a un cargo que no existía con antelación en el Ministerio del Interior. De hecho, yo he preguntado bastante, nadie sabe exactamente qué es lo que hace el interior de la cartera, y además, a partir de la información que está en gobierno transparente, uno llega a la conclusión que él gana más en dinero que, por ejemplo, el director del Servicio de Impuestos Internos, que el director del Servicio Nacional del Consumidor, que el director del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, es bastante inverosímil y da lugar a una serie de dudas que yo creo que, por transparencia, tiene que ser dilucidado. ¿Me permite volver al meollo de este asunto que tiene que ver con estas personas que fueron inculpadas? Yo soy una persona que trato de ser razonable, y si se me demuestra que dos más dos son cuatro, yo lo acepto y se acabó para mí la discusión. Sin embargo, confieso, padre, que imagino, sobre todo a muchos ciudadanos, que cuesta imaginar un caso que integralmente esté tan mal hecho. Es decir, estamos hablando de miles de pruebas, todas malas. Miles de horas de investigación, todas malas. Catorce personas que lo tienen que ver como si lo hubieran tomado en la estación de la Universidad de Chile del metro. Y, ya, como aparentemente, efectivamente, no son culpables, que son inocentes, según el raciocinio de tú y de los jueces, y yo lo tengo que aceptar, la fuerza de la razón es incontrarrestable, pero, entonces, la explicación que quiero saber es, ¿cómo se llegó a esto? ¿Por qué estas catorce personas, y no otro, cualquier grupo de catorce personas, fueron llevadas? ¿Cómo es posible que se produzcan, se generen, con tanta facilidad, miles de pruebas que no prueban? ¿Cómo? 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 Bueno, acá lo que ocurre es el fenómeno que se da cuando usted mezcla derecho penal con política contingente. Esa mezcla deriva en que usted, en definitiva, va a tener violación masiva de derechos y garantía de personas inocentes, despilfarro de fondos públicos y, además, resultados que no se condicen con el fin que usted dice buscar, que, en este caso, seguridad ciudadana. Lo que ocurrió es que, algunos meses después que asumió la presente administración, dentro del perímetro de seguridad del presidente Piñera estalló un artefacto explosivo. En ese contexto aparece el recién asumido ministro Hinspeter señalando de que esto tiene que acabar. Presiona al fiscal Chaguán con la finalidad de que cambie a la persona que estaba a cargo, que era Armendariz. ¿Iba a haber encaminado a Armendariz o no? Yo creo que gran parte de las pruebas, el 95% de las pruebas que fueron desechadas eran de la época de Armendariz. Por lo tanto, a mí me parece bastante curioso que él aparezca ahora en los medios pontificando acerca de debidos procesos y cómo se tienen que llevar las investigaciones penales. Sin perjuicio a eso hay que reconocerle algo. Él nunca levantó una acusación respecto de estos antecedentes. Después de Armendariz se designa el fiscal Peña, nosotros presumimos que bajo presión del Ministerio del Interior, y esto también es responsabilidad del fiscal Chaguán, él tiene por obligación constitucional el tener que resguardar la independencia del Ministerio Público porque no hay Estado de Derecho cuando el gobierno de turno controla la persecución penal. Bueno, en dos meses, sin ningún nuevo antecedente concreto, empieza a meter gente. Dos ex-lautaristas, un grupo universitario y mucha gente anarquista que se vea peligrosa. Y en definitiva se sale a pescar con esto. Y se presenta un caso a los medios con bastante publicidad y que es lo que se señala acto seguido. De hecho, una de las entrevistas que le fueron mostradas al Ministro Ginsbetter en su declaración señala, mire, sabe que yo participé en esta investigación, yo conocía los detalles de esto y esto es un logro de esta administración y del fiscal Peña. Entonces ese es el problema. En definitiva, después de esto se empezó a caer y en vez de reconocer esto completamente, empezaron a tratar de salvar el barco a todo lugar. Y en definitiva terminamos con que ninguno de los más de 130 artefactos explosivos que han estallado en la ciudad de Santiago tienen hoy día un autor conocido. Y terminamos en una circunstancia en la cual este fenómeno sigue ocurriendo. Además, bajo una lógica, yo creo, investigativa que es bastante equivocada. Acá, insisto, la calidad de los órganos de inteligencia del Estado están en crisis. Porque se supone que acá hay una asociación ilícita. ¿Cuáles órganos de inteligencia? O sea, supongamos que los que existen en un papel, digamos, que es la ley orgánica de la ANI y la de Ibolcar. Edison Gómez, nuestro quinto panelista hoy, hace una pregunta que viene al caso a ponerla ahora. Dice, el Ministro Ginsbetter, le pregunta Mauricio Daza, ¿debería renunciar a su cargo público por dar como culpable a personas sin haber tenido un debido juicio? Yo vi, estuve mirando, en Youtube hay mucho material de esto. Y yo buscando el informe especial, que quiero verlo de nuevo, no lo he visto. En algún momento, revisando cuñas de distintos noticiarios, porque hemos hecho mucho caudal de lo que hace el Ministerio del Interior, lo que hace el Ministerio Público, pero la autocrítica de la prensa, me gustaría, no sé si encabezarla, porque no soy tiempo para encabezar nada, pero yo por lo menos lo que me corresponde a mí, la prensa no estuvo muy a la altura tampoco, porque no estuvimos, como prensa muy a la altura, de ser inquisitivos, independientes, equidistantes. Pero, revisando esto, hago una escuña o declaración de Ginsbetter hablando de estas personas que pusieron bombas. El Ministro del Interior, en su momento, no diciendo a las personas que serían las culpables, no era un condicional, se refería como si yo me refiriera a ti como Mauricio Daza, que es un dato, se refería a ellos como las personas que pusieron las bombas, un Ministro del Interior. Pero, en fin, ¿tú crees que él debería renunciar? Bueno, obviamente uno hace la respuesta formal, es un cargo que depende el Presidente de la República. Yo creo que sí, en definitiva, tiene que hacerse valer una responsabilidad, pero es un poco pedirle peras al Olmo. Yo no veo que él vaya a ser, digamos, una suerte de autocrítica. De hecho, ¿qué es lo que hemos visto últimamente? Básicamente al Ministerio del Interior echándole la culpa al Ministerio Público y, en alguna medida, al Poder Judicial. Pero hay que señalar lo siguiente, el Ministro del Interior estuvo una mañana completa, para bien o para mal, declarando en este juicio. La verdad es que uno habría esperado, y yo, de hecho, esperaba, que él se sentara ahí y dijera, mire, ¿sabe qué? Todos estos actos son terroristas. Yo soy la primera autoridad del país que está a cargo de la seguridad pública y me consta que esto es terrorismo por A, B, C, D, E motivo. Habría sido bastante difícil para el tribunal oral desvirtuar o desvalorar una declaración de ese tipo, de un personero de esta naturaleza. Sin embargo, ¿qué prefirió hacer? Decir, ¿sabe qué? Oiga, yo no tengo idea. La verdad es que nunca tuve ninguna información. Dijo que me enteré por la prensa, no conozco a los acusados, no conozco detalles de los artefactos explosivos. Entonces, en ese contexto, además considerando que el Ministerio del Interior fue querellante, yo creo que no es responsable ni serio aparecer simplemente echándole la culpa al Ministerio del Interior. Hay que hacer una autocrítica, porque si no esto va a sumar y seguir. Otra duda es que hay, los jueces recalificaron los delitos, porque no era terrorismo, sino que era daño a propiedad, daño, ¿no? Daño a incendio. Daño a incendio. Sí. Eso también es otra cosa que cuesta entenderla desde afuera, digamos, de que tú, una persona pone una bomba en un cajero automático y eso no es terrorismo. Claro, bueno, ahí viene también toda una línea de crítica que se ha levantado respecto al tema. Lo que pasa es que hay que considerar lo siguiente, las leyes terroristas son leyes de emergencia, son legislaciones que operan solamente en determinados casos porque las penas son muy altas y además los derechos de garantía de los imputados bajan prácticamente a cero. En ese contexto, ¿qué es lo que exige la ley en definitiva para que sea algo terrorista, un delito terrorista? Es un tema de intención, o sea, tiene que haber la voluntad de causar terror en la población o parte importante de ella, pero también es un tema de magnitud, en el sentido que el medio utilizado tiene que ser idóneo para los efectos de poder causar ese temor, en definitiva poner en riesgo o enturbiar el funcionamiento del Estado de Derecho. Pero acá hay otro tema. Se dice, mire, ¿sabe qué? Si no es terrorismo, entonces es un delito de vagatela. Es gente que va a responder por una pena, digamos, pequeña, va a salir en la calle firmando una vez al mes en gendarmería. Eso es falso. Por ejemplo, uno de los delitos que recalificaron es el delito de incendio. Fíjense, el delito de incendio tiene asignado una pena que parte en cinco años un día hasta 20 años de presidio efectivo. A mí representado por tres artefactos terroristas le estaban pidiendo 15 años. Por lo tanto, es un tema, digamos, que es más bien técnico. Las penas son altas y en este punto hay que ser sumamente claro. Colocar artefactos explosivos es un delito. Y no es un delito de vagatela, es un delito grave, que tiene que ser perseguido en forma decidida y castigado de la misma manera. Pero también, lo que tiene que pasar es que contemos con una institucionalidad que permita contar con información de calidad con la finalidad de que en definitiva las personas que son responsables paguen. Un dato, si es que hubiese funcionado el sistema de inteligencia del Estado, mi representado jamás habría sido imputado por esta causa. Fernando, con esto cerramos por este momento. Abogado, otra arista que quizás también en este tráfago ha quedado un poco en un segundo lugar, es que en algún momento dado se intentó recusar a los jueces. ¿Puede haber sido el intento de recusar a los jueces algo que las personas puedan presumir como, no sé, si es que a mí me tratan de sacar a la mala o administrativamente de acá, ¿mi respuesta es un veredicto en contra o lo que quieren los persecutores? No, la verdad que el tema de la recusación era bastante inverosímil y yo creo que todos sabíamos de que esto no tenía ningún destino. Con que se rechazara la recusación, sino el problema era el plazo en que iba a estar suspendido el juicio en virtud de la recusación. Esto se falló un día martes. Si esto se hubiera fallado un día jueves, el juicio se cae completo porque habría superado el plazo de días que podía estar suspendido. O sea, fue a nuestro juicio una tinterillada para bajarlo por esa vía porque la verdad, desde la perspectiva jurídica no había ninguna causal para los efectos de poder establecer esa recusación. Para finalizar, lo único que espero es que hechos como por ejemplo el imputado al fiscal Francisco Yacir por dos funcionarios policiales que dicen que le dictaron una confesión a un imputado a partir de la cual se construye todo este caso, se han investigado. Lo mismo que múltiples denuncias de funcionarios en esta causa que sostuvieron que antes de ir a hacer un allanamiento, antes de realizar algún tipo de diligencia, recibían instrucciones precisas de sus superiores en el sentido que solamente tenían que recoger aquello que inculpara a los imputados y tenían que excluir todo aquello que los exculpara. Esa es una investigación poco seria y además parcial. ¿Y eso se está investigando? ¿Está probado eso? Esto está en audio, esto lo dijeron los mismos funcionarios policiales. No, pero no está investigado todavía. Claro, ¿no está probado de que ellos excluían evidencia que no inculpara a esas personas? Lo que está probado es que los funcionarios a cargo de estas actuaciones confesaron en el juicio de que reciban estas instrucciones. Las consecuencias jurídicas de aquello obviamente tienen que ser materia de una investigación a la cual nosotros vamos a instar. ¿No vale en Chile eso que la confesión releva las pruebas? Cuando es una confesión que no es dictada y hecha a mano por un fiscal, digamos. Mauricio Baza, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Sí, muchas gracias a usted. Pausa y volvemos.